Hola mi querido friki, esta es la review de los capítulos 2, 3, 4 de The Punisher Bien, como te había prometido que había dicho que iba a subir la review de los capítulos 2, 3 y 4 y por algún pequeño inconveniente que tuve, perdón, no la subí en el momento que tenía que haberla subido la vamos a subir hoy y te voy a contar que me parecieron estos 3 capítulos te voy a decir que bueno, la historia de Frank Castle, después de ese primer capítulo que yo te comenté que me gustó muchísimo, en estos 3 capítulos, esta reseña también están muy bien, hay algunas pequeñas cosas que no me llegan a cuajar pero bueno, es explicable el capítulo 2 es obviamente la culminación de lo que se inició en el capítulo 1 con Frank y esta chica misteriosa llegando a un motel para poder recomponer fuerzas y él intentar entender qué es lo que está pasando vemos a Pilgrim llegar al hospital para interrogar a la chica con la que Frank tuvo sexo en el capítulo anterior y finalmente un enfrentamiento entre las fuerzas de Pilgrim contra contra Frank que obviamente Frank gana pero todo termina de una forma inesperada porque van todos a parar a la cárcel mejor dicho todos no Frank la líder del equipo y esta chica misteriosa van a parar a la cárcel en el pequeño pueblo donde ellos habían ido a buscar la paz cosas que no van a encontrar en el capítulo 3 volvemos a ver a Frank ya sé ya sé tranquilo me vas a preguntar qué está pasando con Jigsaw vamos a hablar de él en un apartado pero primero vamos a hacer un resumen general y después hablamos particularmente de cada personaje vemos el inicio del capítulo en en este en Larville donde Frank está en la cárcel la líder del equipo de Pilgrim está en la cárcel y la chica misteriosa también está en la cárcel por lo tanto estamos todos en la cárcel me esta escena me hace recordar en parte a Rambo y a muchas otras películas del cine donde casi siempre el protagonista y uno de los malos están en la cárcel y los malos vienen a matar a todos y el protagonista termina siendo un destaque un desaguisado tremendo matando rompiendo cabezas etcétera etcétera como te dije Rambo es uno una una película de Carpenter que se llama Asalto al precinto 13 es otra y así te podría dar ejemplos y ejemplos y ejemplos de este mismo tipo de escena en el cine como siempre la líder de equipo se va de boca cuenta los planes Frank adivina el resto y en lo mejor de la noche aparece Pilgrim con otro teniente de policía para buscar a la piba y el policía de este pequeño pueblito se niega a entregárselos y por lo tanto comienza la balacera en la balacera rescatan a la líder de equipo Frank se vuelve a cargar a unos cuantos y en lo mejor de la persecución en el bosque Frank es ayudado por Madani y la NSA para para que la cosa salga y nos vamos al capítulo 4 donde iniciamos con Jigsaw en el hospital con una sexy psicóloga de raza india que está tratando a Jigsaw Jigsaw se escapará del hospital Frank y la piba están en la casa de Madani la piba tiene el sueño tiene un sueño y en ese sueño recuerda lo que pasó lo que le pasó y habla con Frank y bueno el capítulo más que nada se centra en Jigsaw hasta ahí las historias de estos tres primeros capítulos de estos tres capítulos ahora qué es lo que me gustó y lo que no me gustó de estos tres capítulos hay muchas cosas que no nos están diciendo una de ellas es como Frank está trabajando con la NSA otra es quién es la piba misteriosa y otra cuál es la situación de Madani en la NSA otra es qué pasa con Jigsaw y por qué los guiones se sienten en determinado momento que están forzados hay muchas cosas que se notan muy forzadas en el guión pero bueno es una serie y no podemos pedir que nos expliquen todo lo que sí esté por ahí hay una interpretación psicológica que se la dan en el capítulo en el capítulo 4 que es sobre el uso de las máscaras y qué es lo que uno quiere representar etcétera etcétera que podría ser buena pero en otro contexto no en este sobre todo para la historia de Jigsaw de Billy Russo que lo vamos a ver durante el capítulo 2 el capítulo 3 y el capítulo 4 utilizando una máscara como queriendo ocultar algo obviamente sabemos que quiere ocultar su encono y su lucha con Frankie y por lo tanto esta parte sería buena analizarla pero no tenemos mucho tiempo simplemente te voy a decir que hasta ahora la acción está muy bien hecha es enigmático lo que está haciendo Pilgrim no sabemos para quién trabaja quién por qué quieren matar a esta chica por qué la están buscando lo que sí sabemos es que trabaja para un poderoso de alguna de algún pueblito y nada más es decir estamos en presencia de los primeros capítulos donde nos van a ir develando qué pasa en esta historia y este debería ser el llamado a la acción pero antes de decirte lo que te digo siempre voy a agradecer a todos aquellos que se van suscribiendo al canal ya somos 140 muchas gracias por confiar en nosotros y en este tipo de reviews que hacemos aquí en sin efecto y por lo tanto ya sabes mi querido friki si te gustó el video danos un like comentalo compartilo y sobre todo suscríbete mi querido friki porque esto es el cruce de la calle casi y donde casi me matan esto es sin efecto frikismo en estado puro chau 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 Gracias por ver el video.